Vamos a dar paso ahora a la ponencia de Rafael Sabio, como todos sabemos, director del Museo de Arqueología Subacuática desde el año 2001. Rafael es miembro vocal de las comisiones de seguimiento del Plan Nacional que ha mencionado María y además es doctor en arqueología por la Universidad de Granada. Él es arqueólogo, ha dirigido y ha participado en numerosos proyectos de investigación y de excavación en el Anfiteatro de Mérida, en la ampliación del Museo de Mérida. Y en la prospección subacuática que se va a realizar ahora en el Tajo, en las proximidades del yacimiento de Caracas, en Guadalajara. Y actualmente Rafael es uno de los arqueólogos subacuáticos en formación. Así que Rafael, cuando quieras. Muchas gracias, Paloma. Como título para esta conferencia, en el marco del segundo curso interministerial sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, se me ha propuesto hablar sobre ARCUA y su papel en la protección del patrimonio cultural subacuático. Para ello, voy a articular la conferencia a lo largo de estos puntos. Por una parte, brevemente, expondré el origen y el desarrollo del patrimonio cultural subacuático, así como la arqueología subacuática, el origen y el desarrollo de ARCUA, ARCUA y su papel en la protección del patrimonio cultural subacuático, algunas generalidades, y luego me iré centrando en esas diversas funciones que, a través de la normativa relativa a los museos, pueden estar implicadas en la conservación a partir de un museo específico, como es este. Si la protección desde la conservación, desde la documentación y la investigación, he querido aquí aunarlas, y desde la difusión. Comenzando, pues, con la cuestión del origen y el desarrollo del patrimonio cultural subacuático, nos encontramos con unos antecedentes, podríamos decir algunos ecos pretéritos. La verdad es que siempre el patrimonio cultural subacuático ha tenido cabida en el imaginario popular esas imágenes de ciudades sumergidas, de la Atlántida. Entonces, no es más que una vocación de conocimiento de que había oscilaciones en la plataforma, se sumergían, se podían sumergir poblaciones, y de esto se lleva el mito. También esta idea de la presencia de tesoros bajo el agua, de batallas. De esto, de hecho, han encontrado también su eco en la literatura en múltiples ocasiones. Las batallas quizá tienen más que ver, no solo con el ámbito marino, sino también con el ámbito fluvial, en donde la aparición de restos históricos ha motivado también el imaginario popular, y quizá también en algunas ocasiones con más certidumbre, a esta idea de la presencia de conflictos en los mbados de algunos ríos. Por otra parte, tenemos constancia de experiencias remotas de voceo. Esto sería, frente al imaginario, la realidad. Hay experiencias, conocemos, de hecho, están testimoniadas arqueológicamente, también documentalmente, desde el periodo romano. Sabemos que han aparecido piedras de lastre de esos primitivos buzos que trataban de buscar, que trataban de recuperar elementos de los barcos hundidos, desde el periodo romano, ya digo. Hay una eclosión de la disciplina en el siglo XX, que duda cabe, como siempre, de la mano, muchos de estos avances de la mano del ámbito militar, y de ahí van exportándose a la ciencia. De hecho, los arqueólogos, alguna vez he bromeado con un tema, es difícil que tengamos estas herramientas propias. Por lo general, tendemos a reutilizar elementos de múltiples disciplinas. Está el paletín, es un elemento del geólogo, pero bueno, somos grandes reutilizadores de objetos. Y, por otra parte, tenemos este desarrollo hasta la actualidad. En el caso español, tenemos estos orígenes remotos. Bueno, aquí me faltaría por poner algunos más remotos todavía. No tenemos, que yo sepa, la constancia de estas piedras de lastre para los buceadores, pero sí hay algunos indicios de recuperación de elementos en pecios romanos. Es muy curioso. Ahora estamos, para cuando rebramos el museo, pretendemos exponer los elementos de una bomba de achique, que hemos hecho una composición a partir de elementos recuperados en el pecio de la bufereta y del propio bufereta, de la don María. Pues es curioso, como los propios arqueólogos sospechan, que muchos de estos elementos no aparecen nunca en las bombas completas, porque era un elemento muy querido, un elemento muy complejo, y los propios buceadores de la antigüedad procuraban, cuando el pecio no estaba a mucha profundidad, bajar a rescatar estos elementos y poder aprovecharlos en otra embarcación, una vez que sabían que se había producido el hundimiento de una. Pero bueno, aparte de esto, tenemos estas experiencias históricas en época más reciente, en la Edad Moderna, en los que somos auténticos pioneros, como es el caso de Jerónimo Dayan, en 1602, ese primer traje de buzo con esa inmersión en aguas continentales, en el Pisuerga, y también la conocida Campana de Cadaqués. Aquí tenemos una imagen de una recreación de este traje de buzo, de esta experiencia tan temprana de Jerónimo Dayan, y también una instantánea de ilustración del funcionamiento de la Campana de Cadaqués, que lo que trataba de buscar era la recuperación, mediante métodos algo más sofisticados, de objetos sumergidos, en este caso, por causas de conflictos bélicos. Y bueno, el desarrollo, pues nos encontramos esta… es una cuestión paralela a lo que sucede en otras partes del mundo, evidentemente. está este inicio de la mano de la Armada y la lenta asunción de… firme asunción de la metodología del buceo por parte de los arqueólogos. En paralelo tenemos aquí la cuestión de los inicios y la evolución del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Tendríamos este, digamos, esto es muy conocido por bastantes personas, este antecedente remoto de la institución, que sería el Patronato de Excapaciones Arqueológicas Submarinas de la provincia marítima de Cartagena, en 1970. A este se sucedería el Centro de Arqueología Submarina de Cartagena, en 1973. Y, cómo no, a medida que se han ido recuperando materiales, algunos más remotos que el propio Patronato, se establece este primer museo y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas, en 1980. Este museo, como se ve, es una… el propósito que tiene es albergar los bienes que se han ido recuperando, sobre todo en un ambiente muy localizado, en el entorno de la costa murciana, pero que tiene el gran interés de generar una colección específica. Y es por ello que todo esto va a trascender hasta su eclosión en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que, como digo, es un museo nacido del interés, frente al interés de las colecciones, y podremos poner el extremo del museo como el del Prado, en este caso las colecciones son interesantes, pero en lo que hace Nacional al museo, sobre todo el propósito. En 1983 asistimos a un cambio de denominación del museo y a la constitución del Museo Nacional de Arqueología Marítima. Aquí se pueden ver las grandes imágenes de este conocido y querido museo, asentado en el entorno del dirque de Navidad, en unas instalaciones propiedad de la Armada. Recientemente tuve la oportunidad de visitarlas y, de hecho, ahí se conserva in situ todavía la estructura de esta recreación de un navío romano, que con algunas inexactitudes propias del periodo, la verdad es que era muy efectista, se puede ver en la fotografía, y fue el motivo de inspiración para la generación de esas secciones que ahora mismo nutren las paredes de agua. A medida que avanzan los años, nos encontramos con este nuevo propósito de crear una institución a partir de su antecesor y, para ello, se pretende construir un edificio de nueva planta y dotarlo de una nueva constitución, a través de la cual se le ofrece esta dualidad nominativa, por una parte, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, con este desconocido acrónimo, que es un auténtico acrónimo, sería el MENAS, y, por otra parte, este otro nombre, que creo que de un modo muy atinado, ha conseguido llegar bastante bien a la sociedad. De hecho, es complicado que la gente entienda, dentro de la propia ciudad de Cartagena, que el Museo Nacional de Arqueología Subacuática es el verdadero nombre institucional de este museo, porque realmente la denominación de ARCUA ha tenido un éxito muy superior. Aquí, sin embargo, todavía hay que decirlo, nos encontramos con una expansión conceptual, porque en el nombre oficial vemos cómo el Museo Parteser Nacional vuelve a englobar el concepto de la arqueología subacuática, que es mucho más general desde la arqueología submarina, que es lo que venía expresado en el anterior museo. La arqueología submarina es un foco primordial para el museo, pero no es exclusivo. Al fin y al cabo, la metodología se puede también aplicar dentro de las aguas continentales y de ahí el gran interés de ofrecer esta perspectiva y recogerla en la denominación. Pero, por otra parte, en verdad, ya lo ha comentado también María, tenemos esa mayor limitación operativa, que se remonta bastante más atrás en el tiempo. Tenemos la cuestión de esa compleja distribución competencial entre las comunidades autónomas y el Estado. Y esto no deja de ser un museo estatal. Aún así, siempre ha habido un buen entendimiento con la comunidad autónoma de la región de Murcia y este museo, digamos, que ha funcionado como un CAS regional durante bastantes años. Ha sido una de sus funciones. A esto se le acompaña un edificio y un proyecto museográfico. Esta es una de las primeras imágenes de este proyecto, donde se ven ya definidos los dos volúmenes, pero también algún guiño de elementos no ejecutados con posterioridad, como sería ese complejo mirado subacuático. Sabemos que era muy complejo técnicamente y nunca llegó a ver la luz. Ahí lo podéis ver con esa instalación de un submarino y ese mirador por debajo del agua. Realmente la presión de las aguas hace prácticamente, no inviable, pero sí difícil, la ejecución de esa parte del proyecto. Esta sería la realidad del edificio con esos dos módulos, que siempre me gusta explicar, como tiene ese módulo más macizo a la derecha, que sería el correspondiente, aparte de las exposiciones temporales, que está más abierto en la ciudad, el extremo en general está dedicado a las oficinas, y ese otro módulo más abierto, que además tiene la originalidad de que como el museo se plantea por debajo del nivel de las aguas, en realidad no deja de ser, más que el museo, una claraboya al museo, un lucernario que ofrece luz natural a las instalaciones. Y, por otra parte, nos encontramos con este discurso expositivo, este discurso expositivo planteado a lo largo de dos grandes salas. Una primera sala se centraría en la cuestión de la metodología, de la metodología de la arqueología subacuática, y la segunda sala, que es la que se ve en instantánea, hace un recorrido a través de materiales originales por diferentes periodos, desde fenicio, romano, la Edad Media, la Edad Moderna, para integrar finalmente las colecciones de Nuestra Señora de las Mercedes, poco antes de la posición del ancla de la Juno o de la Galga. Bueno, ahí que podéis comprobar estas grandes vitrinas donde se exponen los bienes, muchos de ellos de carácter cerámico. Y ya centrándonos en la cuestión de Arco y su papel, en la protección del patrimonio arqueológico subacuático, tendríamos, por una parte, esa actividad arqueológica en la que no me querría centrar en gran medida, puesto que hay una conferencia mañana centrada en esta cuestión, impartida por mi compañera, Rocío Castillo, pero sí quería enunciar por encima cómo Arcoa lidera o colabora, ha liderado y ha colaborado en diferentes proyectos. Dentro de una órbita regional nos encontraríamos como es un CAS dentro de un centro de arqueología subacuática para la región de Murcia, de hecho, ha estado presente en la elaboración de la carta arqueológica en el pasado y esperemos que en un futuro inmediato. Por otra parte, tenemos una órbita nacional y otra internacional. Como ya he comentado, en unas ocasiones nos integramos en proyectos cuya iniciativa es derivada desde otro órgano, desde otra institución y, en otras ocasiones, la idea es generar proyectos propios, por supuesto, también en colaboración con otras instituciones, pero en esta ocasión liderándonos. Aquí se ve una lista de las diferentes entidades con las que se ha colaborado y se pretende colaborar en el futuro, con el Ministerio de Cultura, por supuesto, al que pertenecemos, pero también aquí estamos muy implicados. Ese es el museo que yo creo que ha sido un agradable reencuentro con la subdirección de gestión y coordinación, puesto que de ella depende la cuestión arqueológica y este debo declarar que todos los museos dependientes de la subdirección general de museos estatales es el que más relación tiene de facto con la arqueología, con la Armada, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con los centros de arqueología subacuática, las universidades, en especial, como menciona, por bueno, la relación con la Universidad de Murcia, la Universidad de Cádiz y también, en cierta medida, a través del proyecto de Mazarin con la Universidad de Valencia, la Unesco y otras entidades. En la actualidad, pues bueno, aquí hay algunos miembros del IDEAM, son conscientes de que estamos intentando desarrollar un convenio con ellos. en relación a esto, como he dicho, es nuestro propósito reactivar alguna serie de proyectos en los cuales tengamos ese papel de líder para tener la iniciativa en el desarrollo de los mismos. Por una parte, me gustaría que me ideal, porque por compensar, puesto que al fin y al cabo creo que el foco de atención se debe seguir poniendo en el medio marítimo, la idea sería desarrollar al menos dos proyectos en el ámbito marítimo, uno de ellos sería el de la Carta Arqueológica, actualmente, pues bueno, estamos desarrollando un convenio con la comunidad autónoma de la región de Murcia para poder dar operatividad a este proyecto y reactivar la elaboración de la carta y actualizarla. Por otra parte, también nos gustaría desarrollar algún proyecto quizá por evitar complejidades legales, porque realmente lo de los puertos del Estado creemos que se puede ir encarrilando, en el caso del puerto de Cartagena creo que no hay demasiado problema y nuestra idea es intentar desarrollar algún proyecto en este ámbito que tenemos ya, digamos, perfilado a partir de los trabajos que se realizaron entre 2011 y 2014 por Sabián Nieto en el entorno del Espalmador y en última instancia algún proyecto en aguas continentales. Ahí es verdad que nos hemos integrado en los proyectos relacionados con pantanos, pero también hemos redactado recientemente un proyecto que esperamos que se lleve a cabo en el mes de agosto en el entorno de la Ciencia de Cala que es lo que había mencionado anteriormente Paloma para realizar unas protecciones geofísicas en el entorno del río y verificar algunas hipótesis acerca de los vados y algunos conflictes históricos de la antigüedad que pudieron desarrollarse en el entorno de la antigüedad carpetana. Y por otra parte quería ya retomar la cuestión de la dimensión interna de la dimensión interna de la cuestión a través de la conservación de la documentación de la investigación y de la difusión como había denunciado anteriormente. Desde el punto de vista de la conservación podemos establecer una protección básica que viene derivada del hecho de la adquisición y la custodia de los fondos por parte de un museo. De hecho, no hay que olvidar que esta es la primigenia función del museo la de proteger los bienes acogidos en su interior. Es muy tardíamente cuando se decide que estas instituciones pueden abrirse al público y digamos que el eje ha ido oscilando ahora hacia el interés por esta apertura al público pero no hay que perder de vista el referente original. Solo cuando el bien puede ser protegido puede ser conservado puede ser transmitido posteriormente a la sociedad. Desde esta cuestión esta protección derivada de la adquisición y de la custodia de fondos tendríamos como he referido ya esta actividad arqueológica siguen ingresando fondos procedentes de la actividad arqueológica de hecho debido a la actividad del puerto algunos proyectos llevados a cabo que plantea la autoridad portuaria al desarrollar en el entorno de la bahía de Cartagena se han realizado algunas prospecciones y los materiales está previsto que ingresen en arco. Estas serían algunas de las piezas que se han rescatado precisamente a comienzos de este mismo año y que esperamos que a lo largo de este año ingrese en arco dentro de un dentro de un lote mayor de objetos. También podemos asistir a la cuestión de las entregas y donaciones. En este caso es verdad que lo ideal es que en el momento en el que se produzca un hallazgo casual se notifique más que se recoja. Aquí en esta ocasión he querido poner este ejemplo puesto que ha sido una sorpresa de los almacenes una pieza muy interesante de terra sigilata con una serie de grafitos y sabemos que es producto de una entrega en el pasado. También nos encontramos con la cuestión de los depósitos judiciales. Aquí vendríamos alguna imagen de esta intervención realizada recientemente en Torre Pacheco y en la cual algunos de los bienes extraídos eran precisamente de procedencia subacuática como sería el caso de estos dos cepos de ancla que aquí podemos ver la imagen del momento de su recepción y de su paletización en Arquatec. También asistimos a algunas compras en subasta encaminadas a... Es complicado encontrar en subasta bienes de procedencia subacuática que sean realmente de interés he visto alguna vez en alguna ocasión en alguna ánfara tampoco es cuestión de fomentar el hecho de que se adquieran por esta vía bienes de procedencia arqueológica pero bueno en alguna ocasión para completar el discurso mediante fondos propios si se ha adquirido alguna pieza que pueda ilustrar la cuestión del comercio así no sea de procedencia subacuática y fundamentalmente con la ayuda también del bibliotecario del centro de Abraham hemos adquirido algunos fondos bibliográficos históricos relacionados con la cuestión marítima aquí en esta ocasión tendríamos el tratado de DR Navalis que es el primero de los que adquirimos una segunda cuestión sería la conservación vamos la protección desde la conservación preventiva y la restauración aquí vemos esta imagen de las instalaciones de Arcoatec en esta nave situada en el polígono Cabeza de Aza y que es realmente una instalación puntera dentro de nuestro país con un espacio holgado dividido en dos ámbitos uno sería del laboratorio de restauración propiamente dicho y esta es la imagen del mismo y la otra se dedicaría al almacenaje de enseres y también de algunos bienes culturales que mi propósito es los bienes que podamos almacenar ahí digamos es complicado pensar en bienes arqueológicos de primera y de segunda pero es verdad que para el arqueólogo hay un momento en el que hay innumerables bolsas de galvos y galvos y galvos de los fragmentos de las paredes de la cerámica este tipo de bienes una vez que son estabilizados además no requieren una conservación preventiva tan exquisita como por ejemplo los metales los vidrios es priorizar en los espacios de algún modo limitado los almacenes del propio Arcoa para los bienes más delicados segmentarlos por medio de la teniendo como referente el material y el interés y dejar en Arcoatec los bienes menos complejos y almacenar en Arcoa aquellos más complejos más delicados de hecho la semana pasada con la ayuda precisamente de la Policía Nacional hicimos el último traslado del último lote de las monedas de la Nuestra Señora de las Mercedes a las instalaciones de Arcoa que estaba tratando en Arcoatec culminó la estabilización de este conjunto y se han podido trasladar aquí aquí se ve una instantánea también de estos enormes lotes de monedas procedentes del precio de Nuestra Señora de las Mercedes en el momento de la primera de su estabilización en la primera campaña ya digo estabilización no limpieza realmente el criterio este de proceder a la limpieza salvo que lo motive un interés expositivo o intentar leer mejor una pieza digamos que no es la preferencia la preferencia es estabilizar y no corromper la forma del bien en el momento de su hallazgo aquí vemos también alguna imagen con personal técnico trabajando en laboratorio y por supuesto aquí referirme al almacenaje de estos bienes más allá de la conservación preventiva ya lo he hecho con anterioridad el almacén uno es este que acabo de mencionar que estaría dedicado a los bienes más delicados el almacén de orgánicos que también disponemos en Arqua con unas condiciones climáticas lo más estables posibles una cámara corazada desarrollada creo recordar en 2014 precisamente en previsión de la llegada de los caudales de Nuestra Señora de las Mercedes y ahí los fondos depositados en Arqua de eso es esto desde el punto de vista de la documentación esto es un papel quizá más tácito cuando uno piensa en conservación cuando uno piensa en protección piensa más en conservación preventiva ingreso a un museo pero no debemos olvidar que estamos hablando de bienes arqueológicos y uno de sus mayores valores y es por eso tan importante intentar mantenerlo in situ al menos el mayor tiempo posible para recabar la mayor cantidad de información posible por esto que el momento en el que un objeto se extrae está si no se accede con las debidas precauciones estamos perdiendo una gran cantidad de información y es por ello que desde el punto de vista de la información tenemos toda esa información contextual del bien que nos está hablando de que nos puede que nos puede brindar una riquísima una riquísima fuente de conocimiento sobre todo para los periodos más remotos hay un momento en el que prácticamente esta cuestión se invierte es muy curioso el caso de nuestra señora las mercedes tan conocido como asistimos desde el punto de vista de la arqueología al fenómeno contrario es prácticamente estamos verificando tenemos ya tantísima documentación que a partir de la arqueología prácticamente lo que hacemos es verificar lo que sabíamos a través de la documentación es el fenómeno contrario también a través de la documentación tenemos que darle ubicación a los bienes esto es muy importante si no se le da una correcta ubicación dentro de la institución un museo como Museo de Bellas Artes incluso el Prado con todos los fondos que tiene es complicado perder un cuadro de Velázquez o de Goya tampoco son tantos pero aquí estamos hablando de que solo conjunto numismático de nuestra señora las mercedes son 600.000 monedas cada una de esas monedas tiene un número de inventario y cada número de inventario tiene que estar correctamente ubicado para que podamos llegar a él o sea poder ver el número de inventario y poder recurrir a la ficha y a través de la ficha saber exactamente dónde está ese número de inventario esto es básico para una institución es como decía la información del bien es el mayor valor de la mayoría de los objetos arqueológicos y desde la cuestión de la investigación existe esa actividad del museo sobre sus propios fondos para investigar circunstancias de orígenes informaciones asociadas como la pieza que mostraba antes esta pieza graficada que tiene un enorme valor para conocer también cómo funcionaba la carga de mercancías o de objetos por parte de la tripulación y su marcaje en la antigüedad la labor de archivo la biblioteca aquí tenemos una imagen de la biblioteca de Arquan digamos en el archivo conservamos no es una institución tan antigua como otras instituciones españolas pero bueno ya tenemos mucha documentación de tiempos de julio más que en su momento pues intentaremos ir a la que intentaremos ir dándose a ir publicando toda aquella que sea inédita la biblioteca a servicio de los de los investigadores y la realización también de conferencias en cuantos bueno aquí también querría introducir la cuestión del desarrollo de una línea editorial que bueno adaptándonos a los nuevos tiempos pretendemos que sea que se desarrolle fundamentalmente en formato digital y abarcar los dos extremos que están menos contemplados dentro del panorama editorial sobre el ámbito realmente desarrollar una revista a veces es muy complejo sobre todo a la hora de tratar de competir con otras que llevan ya muchos años indexadas por eso la estrategia a seguir por lo menos la que he pretendido llevar a cabo es el desarrollo de un noticiario de artículos breves acorde a las newsletter del ámbito anglosajón y mediante el cual ya digo que en un formato de máximo 5 folios podamos abarcar las intervenciones o experiencias proyectos que se están desarrollando digamos en un corto espacio de tiempo y por otra parte el extremo contrario sería la publicación de memorias de excavación que es muy típico que una vez que se desarrolle una memoria de excavación a no ser que se cuente con los fondos adecuados estas memorias acaban durmiendo los sueños no justos en un archivo y es por eso que creo que es muy importante poder dar a la luz y publicar que al fin y al cabo es eso hacer público estas todo el conocimiento transmitido por estas memorias de los arqueólogos ya culminando la presentación y hablando de la difusión entroncando con ese propósito de la UNESCO desde el museo evidentemente tiene un el museo tiene un gran papel al respecto ese sería el lema a seguir de proteger desde la concienciación y el conocimiento a través de la exposición de la exposición permanente del desarrollo de exposiciones temporales que además para mí es una cuestión prioritaria puesto que es bien conocido que existe ese ese handicap en la mente del público de bueno cuando visito una ciudad el museo siempre está ahí y ese es un peligro mientras que la exposición temporal saben que es efímera y tiene esa gran ventaja de poder atraer al público una y otra vez saber que si vuelve la próxima vez no va a asistir esa exposición temporal es una forma de hacer que no solo visita la emoción sino que repita la visita y por otra parte el desarrollo de actividades a través de las visitas guiadas en este caso tenemos aquí presentes a varios de los mediadores responsables de las mismas el desarrollo de talleres y campamentos a lo largo del curso se podrán ver que de hecho pese a tener el museo cerrado pues bueno como se desarrolla en otros ámbitos pues hemos podido llevar a cabo finalmente uno de estos campamentos de verano que son tan queridos por el público la verdad que este año además ha tenido una fantástica acogida y si tenemos alguna imagen de estos campamentos infantiles concienciamos desde las más tempranas edades y el desarrollo de cursos y conferencias en esta ocasión no tanto de carácter investigador como digamos más divulgador como lo que he desarrollado el año pasado en relación a Egipto aquí también me gustaría mencionar la cuestión de los concursos que implican de algún modo a la sociedad hemos planteado algún concurso de fotografía subacuática quizá algún concurso de modelismo y en fin las redes y la web que son estos modernos difusores tan eficaces de la cultura dando nunca mejor dicho redes con otras instituciones que es una de sus premisas básicas a través de la selección de contenidos y de la exposición de alguna campaña de concienciación como la campaña SOS que se pueda también implementar y que prontamente esperamos dar respuesta a alguna de las últimas llamadas al respecto muchas gracias por vuestra atención aplausos